Pues todas las personas que deseen asistir a la misa, tienen que acudir a las parroquias de Lima y ahí van a encontrar esta ficha y van a tener que llenar sus datos, pero para mayores datos o para mayor información, el padre Jaime Calvo nos va a contar. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos esta mañana en su oficina. Aquí tenemos esta ficha de inscripción. Los fieles que quieran asistir a la misa del Papa Francisco se acercan a cualquier parroquia de Lima, ¿no es cierto? Y van a llenar esta ficha. ¿Qué dice esta ficha y cuánto cuesta? ¿Cómo es, padre? A ver, cuéntenos. Bien, primero un saludo cariñoso para Federico, para Verónica. Buenos días. Agradecer a los directivos de América Televisión por este enlace, para poder explicar a todos los televidentes cómo va a ser la fórmula para poder inscribirse. Mira, hace aproximadamente más o menos un mes estamos inscribiendo en parroquias, en los movimientos, en las hermandades, en los colegios, en las universidades, invitando a las personas que se apersonen a estos puntos de inscripción. Dan su nombre, su apellido, su edad, el teléfono fijo, el teléfono celular y también el correo electrónico. ¿Por qué? Porque cuando tengamos ya la información completa, entregaremos esta información, solamente nombre, apellidos, DNI y edad, a la empresa que va a hacer las entradas. Esta empresa emite las entradas, nos las entrega a nosotros y nosotros tenemos que llamar a las personas que se han inscrito, porque las entradas que, dicho de paso, decimos que son absolutamente gratuitas. Vamos a llamar a las personas más o menos en el mes de diciembre para que puedan recoger su entrada y puedan ingresar. Cuando uno viene y se inscribe, tiene que llenar este formulario. Acá dice nombre, apellido, documento de identidad, teléfono, teléfono celular, algunas observaciones. Entonces, abajo, hay este ticket, tiene otro ticket desglosable, con un número, y dice que conserve bien ese ticket, porque, ¿qué va a pasar con este número, con este número de ticket, padre, que está acá? Sí, es para poder tener el orden de inscripción. La entrada va a llevar un número, que va a ser el mismo correlativo con él, y cuando venga la persona, entregará su ticket del 0001, buscamos el 001, corresponde a la persona XX. Efecto, y se le entrega previo DNI para evitar que aparezcan sujetos como el que apareció hace unas semanas vendiendo entradas para la misa. Así es, el requisito fundamental es presentar su DNI, físicamente, porque tiene que estar bien inscrito el nombre, y tiene que estar bien los números del DNI. ¿Cuántas personas van a ingresar a la misa del Santo Padre? Quisiéramos que ingrese todo Lima, pero lamentablemente no va a poder así. Estamos esperando el aforo que designe INDECI, esperamos que sea un millón, un millón doscientos, un millón trescientos. ¿Y si es menos, qué va a pasar con los inscritos? Bueno, respetamos el orden de inscripción. O sea, va a ser por orden de llegada. Más o menos. Hay un número. Por eso es que tenemos numeradas las fichas de inscripción. Muy bien, bueno. Federico, Verónica, el padre nos está escuchando. Increíble, padre, todo lo que se tiene que hacer para evitar a las personas inescrupulosas, ¿no es cierto?, que quieran hacerse de estas entradas y venderlas. Pero bueno, es un trabajo gigante el que le va a tocar llamarnos, pero ni modo. Mira, Verónica, imagínate que recién habríamos empezado dos semanas de inscripción y había salido un señor indicando que podían hacer contacto con él, que tenía las influencias necesarias, que iba a costar XX, no es así. Todo eso es mentira. Todos pueden ir. No hay excepción de inscripción y eso es totalmente gratuito.